hola chicos buenos dias hoy no quiero madrugar venga levanta de la cama perra el que no quiere madrugar de verdad el que no quiere madrugar de verdad el timba a quien madruga timba la ayuda en la dimensión de la dimensidad ahí se quedó para siempre nos ha quedado en la dimensión del sueño la del sueño bueno chicos a donde vamos a ir hoy no se hay un portal hay un portal aqui hay un portal es verdad hay portal hay un portal un portal de huesos que vista tienes los timbos es de aqui es de huesos se ve la textura del hueso del tiro si lo veo bien pablo que asco me he metido dentro de tu cuerpo que tripas mas feas te gusta volarme el culo que quiere que te diga vamos a ver tina lo conseguirá tina ha aprendido a volar definitivamente ya llega siempre pues si es de huesos confirmamos ok chicos pues le damos cañita la cañita al bobby que hueso algo antiguo nos llevaba a la dimensión de los huesos a los de los muertos de los muertos vamos a saltar y lo vemos una, dos y tres wow donde estamos yo me esperaba que un portal de huesos tuviera huesos yo que se hay una casa que es esto hay alguien hay alguien hola hola vengo en son de pan yo tengo manzana que os doy un panazo anda empanao oye sabes que hacemos en esta dimensión que es esto normalmente las envian a salvar mundos que dice? que no sabe nada no sabe nada a ver voy a mirar aquí en tu casa yo voy a mirar en tu casa allanamiento de morada uuuh tiene ropita yo me la pongo yo me la pongo jajaja a la pongo a otro que de donde venimos que de donde venimos pues venimos de otra dimensión nosotros somos los guardianes de los portales y aquí solamente se abren portales a los sitios donde hacemos falta los guardianes de las dimensiones eso guardianes de las dimensiones interdimensionales te dicen de muchas formas no pasa nada si no necesito no necesito venga hasta luego pues entonces nos vamos le robo el coche y va a ver si nos necesitamos jajaja adiós pero no vas a poder no vas a poder subir el video a youtube y no te va a ganar visitas y de vale vale me aburro mucho a bordo de viaje que he conducido no lo se he conducido a un lugar que nos sigue tío vete es que le ha gustado quiere ser un guardian interdimensional ha gustado mirale estamos en el puerto italiano aquí en las montañas en el puerto rico en el puerto rico en el ecuador mi gente jajaja donde estamos jajaja jajaja yo no me trae nada aquí un lino aquí no hay que pagar eh no hay que pagar eh no hay que pagar no colamos esto nos va a llevar esto nos va a llevar esto nos va a llevar a marinador un crucero chicos un crucero trivago jajaja 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 noches jajaja 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 precisua con el ecuador es una isla paradisíaca no de estas comparmeras trae malos recuerdos oye esta vera de tribados eeeh eeeh mira donde estamos Jurassic World Jurassic World Jurassic World no acabo mal la película a ver igual igual es esto por lo que hemos venido igual no hacemos falta aquí Jurassic World pues seguramente una vagoneta llévame tu vagoneta oye eeeh adios mai pringao adios pringadillo que no me tiene pasada que no me ha robado vamos niño eeeh pero por que te copias de mis frases chon 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 oh la puerta la puerta que guay que puede que haya dinosaurios ah no que se abre la puerta ah que se ah que se brachiosaurios ah brachiosaurios ¿Te quieres quitar, pringao? ¡Para atrás! ¡Adiós! ¡Estoy moviendo para atrás! ¡Adiós! ¡Un pal casmático y todo! ¡No te vayas, no te vayas! ¡Que chulo! ¡Que me te pego la otra magoneta! ¡Chulo! ¡Que vaya algún día! ¡Wow! ¡Que ha pasado, wey! ¡Uf! ¡Quiero una, quiero una para la vuelta! No, 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 tú no tienes No, no, para mí, para mí Toma, toma Una pelirroja ¿Una pelirroja? Una pelirroja Para mí ¡Hola pelirroja! ¿Qué dices? Hola ¿Qué dices? ¿Soy vosotros en la élite para cazar al T-Rex? Sí Claro que sí Tranquilos, sé que no es verdad Pero sois lo único que tenemos Así que tenéis que seguir por la carretera Y entraréis en la jaula del T-Rex Tranquilos, como ya he dicho No está allí Lo tenéis que cazar Coged esto y recordad Matarlo solo en caso extremo ¿Pero si no está? ¿Pero si es un caso extremo ya? Vamos a ver Nosotros no somos turistas Yo no me he enterado Si no está, ¿qué vamos a ver? Oh, tío Tengo armas Madre mía, como a mí me gusta Gol Dierle Mejor elito de mi equipo ya Perfecto, correcto No, 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 no Que te revijan ¡Mira! ¡Mira qué te ha pasado! ¡Oh, qué sexy! Mira de ahí hay un blanquisaurio Un blanquisaurio, tío ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Qué? ¿Qué me pasa? ¿Qué? ¿Qué te ocurre? ¡Tira! ¡Si estoy aquí! ¿Qué te pasa a ti? ¿Te veo en otro lado super bugueado? Madre mía ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Ay, Dios! ¿Ya la ves? ¡No te veo! Pero creo que no es necesario ¿A dónde vamos? Tienes que ir a la jaula del T-Rex Sí, venga Hay que buscar, le ha dicho, ¿no? A ver, para ir a la jaula del T-Rex Que no tenemos que dar toda la vuelta, ¿eh? Por aquí, ¿no? No sé, que nos lleve el niño este de la otra dimensión Que sabrá, digo yo Tienes un niño de la otra dimensión ¡Ya no! ¡Amigo! ¡Eh, ponga esponja, tío! ¡Ponga esponja! ¡Ponga esponja! ¡Uy, un coche! ¡Ponga montarme! ¡Uh! No sé cuando estéis de nada No, no, cuando se sube ¡Uy, uy! ¡Que conduce más! ¡Madre mía! ¡Manu! ¡Se queda flotando del aire! ¡Jajaja! 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 ¡Aparcado! ¡Aparcado! ¡Oye, en mi coche! ¡Se ha roto el coche! ¡Se ha hecho una miniatura de esta de Happy Wheels! ¡Aparcado! ¡Ha entrado por aquí por el puente! ¡Y! ¡Está aquí el cebo del T-Rex! ¡No estar aquí, ¿no? ¡Yo no saltaba, eh! ¡No está, no está! ¡Uf! Vale, entonces... ¡No está aquí! ¡Porque matar a la vaca, niño de otra dimensión! ¡Se llama oveja, pero vale! ¡O sea, la oveja! ¡O sea, la oveja! ¡Oveja, oveja! ¡Oveja, oveja! ¿Cómo que lo huele, eh? ¡Que lo huele, eh! ¡Que lo huele por aquí! ¡Por aquí huele al T-Rex! ¡Hombre, aquí hay un agujero! ¡Digo yo que se habrá escapado por aquí! ¡Un agujero! ¡Muy pequeño, eh! ¡Para el T-Rex! ¡Pero se habrá agachado! ¡Cuidado que hay un dinosaurio por ahí! ¡Está pisada! ¡Hay pisadas, eh! ¡Hay velociraptor! ¡Esos velociraptor, ¿no? ¡¿Dónde?! ¡Un velociraptor! ¡Un velociraptor! ¡Un velociraptor! ¡Uhhh! ¡Matarlos! ¡Muchas piedras! ¡Matarlos, antes de que críen! ¡Velociraptores, tío! ¡Oye! ¡Qué sentidita! ¡Si! ¡Oye, los velociraptor suelen ir envanada, eh! ¡Y hemos encontrado dos! ¡Vamos a salir de aquí, ya! ¡Mira, mira! ¡Hay un helicóptero! ¡Hay un helicóptero! ¡Uy! ¡Pero hay una cola! ¿Lo se han escapado? ¡Hay algo ahí arriba, eh! ¡Hay un dinosaurio! ¡Es la cola de perdido a tu dinosaurio, eh! ¡Ay! ¡Se han escapado los velociraptores también! ¡Cuidado! 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 ¡Que viene más! ¡Cuidado! ¡Aaaah! No te sabes la clave para el peligro, Tina Es melocotón Ah, vale, melocotón Claro Si no, no te hacemos caso Te ha dado los huevos con alnibas Vale, vale, vale Por aquí hay que subir Me está llevando el niño de la otra dimensión El niño rata Otro, melocotón Melocotón Hostia, que la 1-11 Me he caído Ah, me he caído Es que eres torpe, no sabes escalar Es un perro Un helicóptero, un helicóptero Un helicóptero Miren, miren Yo soy piloto Vámonos Vámonos, todos juntos Me agodio Eh, tío, tío, tío Aquí Esto está muy alto Esto está muy alto Hay que hacer algo Un descenso Adiós Pues yo me voy a poner el elitra, eh Es el elitra de hipao Que pringaos Que pringaos Venga, se weis ¿También hay que poner el elitra? Sí, hay que poner el elitra Y el otro que no atina con el elitra Aquí estoy esperando Oh, tu corro, melocotón Tina, salva Un dinosaurio, ahí, corre Enfrentate a él Enfrentate a tu destino ¿Qué hacen? Si estáis peleando entre vosotros Vale Me está pegando, tío Vamos Cuidao Vale Melocotón, melocotón 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 Vale Melocotón con jamón Vale, tío Que asco Que dinosaurio es este Yo no tengo armas Otro Otro Cuidao 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 Tío, le pasa algo Viene diciendo No, no, no El niño de la otra dimensión Se ha huido dentro de la jaula Se ha metido dentro Yo hago lo mismo Eh, yo también me meto Cuidado Cuidado Quita, quita Melocotón Que eres un cobarde Niño rata de otra dimensión Tengo que hablar con Con alguien, tío Eh, tío Hay otro dinosaurio ahí Fuera Aquí no hay ningún Velociraptor El T-Rex no está por aquí, ¿no? No Que salga el niño Que salga el niño Eh, el niño de los peine ¿Cómo se sale? Ah, vale Que lo saca Que lo saca A los dinosaurios ¡Vamos! ¡Hacaba! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto el niño! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto el niño! Cuidado Cuidado ¡Dadle! Ahí está Sí Buenísima Se ha recuperado Se ha recuperado Vale Menos mal ¿Qué hay? Aquí, arriba Hay militares Hay militares, tío Los que custodian a los Velociraptores No lo han hecho muy bien, eh El Tirolosorio ha matado a un Velociraptor Los otros tres han huido No, si ya lo hemos visto Que han huido Oye, preguntarle Preguntarle a alguno de esos Si tiene un arma para mí Barra a darme una Y la duplico ¡Venocotón! Ay, no, no Lo tengo controlado ¿Lo tienes controlado? ¿Lo tienes controlado? No, no Lo tengo controlado Ay... Mátenlo Las pisadas siguen por aquí ¡Un Bracusario, tío! ¡Qué bonito! ¿Y quién ha pillado con este? ¡Qué bonito! ¡Pero qué tal! ¡Pero qué tal! ¡Pero no le matéis! ¡Pero que es vegetariano, tío! ¡Es verdad! ¿Y qué? ¡Es mala gente! Que no nos va a comer Tiene lo mismo derecho Vale, tiene pinta que ha venido por aquí, eh Están todos los árboles tronchados Por aquí tiene toda la pista Hay que seguir el rastro ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Me está pillando de nuevo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, ay, ay! ¡Que hay bebés! ¡Sálvame, José Manuel! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dónde está José Manuel! ¡Me matan, me matan! ¡Ayuda! ¡Uf! Pero si es que no tienes... ¡Ah, sí que tienes la pista! ¡Dios! ¡Han venido un montón, eh! ¡Ya ves! A ver, ¿por dónde? ¡Ah! ¡Que viene más! ¡Ah! ¡Pretacadme, pretacadme! ¿Qué tienes? ¡Listo, listo! ¡Eh, eh, eh! ¡Esta la jaula la he visto en la peli! ¿O esta es la del... La del... Yo, ahí tiene un boquete... ¿Dominus Rex, no? Un boquete grande Esta la jaula del Indominus, sí Pero... Pero se supone que esta ya muerto, ¿no? ¡Uuuh! ¿No se puede pasar? Se lo comió un balleno gigante ¡Uuuh! ¡Parkour! ¿Cómo me lo hago aquí? Oye, yo no sé por qué vas a intentar entrar en la jaula Pero bueno... Mira, por aquí hay una puerta ¿No está el Indominus? ¡No! ¡Uuuh! ¡Está ahí el T-Rex! ¡Sal, pringao! ¡Vamos! ¡Salís vosotros! ¡Saloooo! ¡Vosotros primero! ¡Hostia! ¡Está ahí! ¡Cuidado! ¡Uuuh! ¡Vale, ya lo veo! ¡Venga, dejad al Mike que muera el pringao! ¡Yo no! ¡Déjale! ¡Déjale que muera! ¡Ama carne! ¡Ama carne! ¡Ama carne! ¡Echale carne! ¡Echale carne! ¡Echale carne! ¡Casi me lo saca! ¡Echale, hostia, hostia! ¡Echale, échale! ¡Echale una abeja! ¡Echale una abeja! ¡Me revienta, me revienta, melocotón! ¡Melocotón! ¡Corro, socorro! ¡Corro! ¡Espera! ¡Espera, que me suba el coche y subirá! ¡El coche, 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 coche! ¡La salvadora! ¡Subirá el coche! ¡Oye, oye, oye! ¡La habéis matado ya! ¡Ahora, corre, corre, corre! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Te quedas atrás! ¡Oh, mierda! ¡No se puede salir! ¡No se puede pasar por pringao! ¡Hace un agujero! ¡Nada! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No se puede pasar por pringao el coche y no se puede salir con él! ¡Oh, vaya, pringao el coche! ¡Madre mía! ¡No he panicado ya! ¡No he panicado ya! ¡Qué aventura jurásica más extrema, eh! ¡Por aquí no, eh! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Niño, los peines! ¡Por aquí no se va! ¡Ah, mira, por aquí hay rastros! ¿Y esto dónde lleva? ¡Por aquí, por aquí! ¡Por aquí, vale, vale! ¡Por aquí ha habido! ¡Ha habido un noobie de Minecraft! ¡Que no ha tablado bien los árboles, eh! ¡Sí! ¡El típico! ¡Eh, ¿y esto qué es? ¡Qué es esto! ¡Ve a esto! ¡Oh! ¡Creo que es lo que es! ¡¿Qué es?! ¡Niño, los peines! ¡No lo veo! ¡Mira por aquí! ¡Oye, veo un portal de salida, eh! ¿Dónde? 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 ¡Dónde, dónde, dónde! ¡Vaya vista tienes, compañero! ¡Dónde! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Oye, un portal de salida de la dimensión! ¡Ah, sí! ¿Y un coche? Y el niño, en vez de la otra dimensión, ve una entrada en este portal hacia el portal también. ¡Uh! ¡Oh, qué pedidosaurio! ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Cuidao, el coche! ¡El coche y el coche! ¡Guau! ¡Sácame de aquí! ¡Tranquilos! ¡Vámonos! ¡Yo salvo! ¡Esto lo sale de aquí, eh! ¡Troll está aquí! ¡Fuera! ¡O se ve arriba, venga, vamos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Mike! ¡Ayuda! ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Pensaba que era un dinosaurio! ¡Cuidao! ¡Eh! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Desgraciado! ¡Tío! ¡Eh! ¡Que viene más! ¡Que viene más! ¿En serio? ¡Vámonos antes de que vuelvan, eh! ¡Oye! ¡Hay que irse de esta dimensión lo que es posible! ¡Oye, lo siento, pero tú no te puedes venir! ¡Que tú no perteneces a los dos! ¡No! ¡Tú te quedas aquí con los peines! ¡Toma! ¡Reiviertate con tu vagaboneta! ¡Ja! ¡Y un papel! ¡Por si tienes que ir al servicio para limpiarse! ¡Toma! ¡Te puedes llevar el coche si quieres! ¡Oye, si llega a tu casa! ¡Tienes oro, vale! ¡También! ¡Toma! ¡Venga, niño! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! ¡El coche otra vez! ¡El coche! ¡El coche! ¡Eh! ¡Mirad lo que hay aquí! ¡Mirad lo que hay aquí! ¡Niño! 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 ¡Rómpe! ¡No se rompe! ¡Venga, vámonos de aquí! ¡Vamos por sacó! ¡Vamos por sacó! ¡No puede entrar! ¡No puede entrar! ¡No puede entrar! ¡Se lo pegaba mucho, eh! ¡Se lo van a comer! ¡Se lo van a comer los dinosaurios al pobre, eh! ¡Sí, claro! ¡Lo hemos sacado de su casa y lo hemos dejado ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Like por el abandono de niño! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a llamar a tu antes! ¿No creéis que nos puede guardar rencor o alguna cosa por eso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está aquí John Hammond! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, chicos, un agradecimiento a toda la gente que nos ha pedido que vengamos a la dimensión de Jurassic World y ahora sí también suscribiros a todos los canales de la gente que está aquí en la serie y también del canal de Zik, que ha sido el constructor de esta aventura que por eso también ha sido el que nos ha acompañado durante todo el capítulo y nada más, creo que ya lo he dicho todo, ¿no? ¿Cómo que una cosa? ¿Cómo que no? ¿El qué? ¿Cómo que no? Yo te quería preguntar ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? ¡Ja, ja, ja, ja! El video es el rex El rex Es el rex El willy rex ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y ya me jodió el chiste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que no vale, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! No, oído bien, oído bien ¡HALAAA! ¡Jajaja! Gracias por ver el video.